Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva versión de Taller de Pintura Familiar Hoy vamos a trabajar una técnica con témpera que va a ser esta Vamos a mostrar y explicar cómo hacer este trabajo que se ve tan bonito pero que es muy sencillo Así es que espero les guste y vamos a trabajar Esta es una imagen fácilmente reconocible, corresponde a la del Rey del Rock y va a consistir en nuestro ejercicio del día de hoy Mucha gente puede pensar, yo no podría hacer algo parecido La verdad es que no es tan difícil, esto está confeccionado con témperas muy económicas pero está hecho con mucho cuidado y limpieza Ahora, siempre es importante antes de lanzarse a pintar conocer algunas nociones básicas de la teoría del color Así es que antes de lanzarnos a hacer esta imagen Vamos a repasar unos pequeños aspectos de la teoría del color que nos pueden ser de mucha utilidad al momento de abordar este tipo de dibujos y llegar a un buen resultado Bien, vamos a explicar la teoría del color de una manera fácil, sencilla, que sea muy entendible porque esto que a veces parece muy complicado es muy sencillo de entender Desde hace un tiempo, diversos estudios en el campo de la óptica comenzaron a darle forma a esto de la teoría del color Se hicieron algunas investigaciones en donde se descubrió que había cierta incidencia o cierto comportamiento con respecto a los colores en cuanto a cómo eran observados por nosotros Entonces, nosotros resumiendo, yo podría explicarles muy largo quizá como cómo se propaga la luz a través del aire, que se yo Pero la verdad es que esto hacerlo más bien rápido y que sea fácil de entender Por lo tanto, vamos a resumir un poco eso y nos vamos a centrar en la teoría misma Es decir, esto se representa siempre en un dibujo que se llama rosa cromática Esta rosa cromática puede tener distintas formas A veces tiene forma de hexágono, de círculo, y le llaman círculo cromático Pero básicamente es lo mismo ¿En qué consiste? Consiste en agrupar los colores principales que nosotros conocemos y ver cómo van surgiendo las mezclas de estos colores ¿Y cómo los vamos a agrupar? Bueno, de la siguiente manera Vamos a poner tres colores en estas tres puntas y estos tres colores son unos que nosotros les vamos a llamar colores primarios Muchos de ustedes a lo mejor han visto esto en el colegio porque muchos nos hicieron esta famosa rosa cromática pero no siempre nos explicaron por qué Ahora vamos a ver para qué se usa y de qué manera funciona o cómo interactúan los colores ordenados en esta rosa cromática ¿Cuáles son estos tres colores primarios? Vamos a partir por el rojo ¿Ya? Luego tenemos el azul y por último el amarillo ¿Por qué se llaman primarios? Porque no son obtenidos de la mezcla de ningún otro es decir, no hay ningún color que nosotros podamos mezclar con otro para que nos dé rojo o para que nos dé azul o amarillo por eso son primarios es decir, no se obtienen de la mezcla de ningún otro pero, después tenemos otras puntas de la estrella tenemos unas puntas que quedan desocupadas esas puntas las vamos a llenar con el color resultante de la mezcla de estos dos primarios es decir, al mezclar rojo y azul el resultado va a ser violeta y lo ubicamos en ese espacio entre el rojo y el amarillo si lo mezclamos surge el naranja y por último si mezclamos el azul con el amarillo el resultado va a ser verde bien entonces, tenemos tres colores primarios de los cuales surgen tres colores secundarios adicionalmente podríamos hacer nuevas puntas en cada uno de estos espacios para poner otros colores como por ejemplo de acá qué color surgiría si nosotros mezclamos el rojo con el naranja nos daría un color que se llama rojo anaranjado el color que surge acá se llama terciario no lo vamos a entrar en profundidad vamos a quedarnos con los primarios y los secundarios pero para que ustedes sepan de estos dos colores que están acá surge el color terciario y ese color terciario va a tener su nombre derivado del color primario que lo formó es decir este color que surge no se va a llamar naranja rojizo se llama rojo anaranjado lo mismo acá si yo mezclo naranja con amarillo el resultado no va a ser un naranja amarillento va a ser amarillo anaranjado el color terciario toma su nombre del color primario que lo formó ok para que ustedes vean que yo hice mi tarea entonces puse estos cuadrados estos dos triángulos de colores para que les sea más fácil irlo viendo que con los nombres que teníamos puesto entonces recordando si yo mezclo el rojo con el azul el color que nos daba era el violeta si yo mezclo rojo con amarillo el color que nos daba es naranja y por último y por último si yo mezclo azul con amarillo el color resultante es el verde bien de esta manera es un poco más fácil es más visual poder apreciarlo y espero que estos triangulitos me duren hasta el final de la clase que no se me caigan antes pero de que nos sirve tener esta rosa cromática que nosotros hacíamos en el colegio a todo esto les recomiendo si ustedes quieren tener más claridad o practicar un poco más con el pincel pueden elaborar una rosa cromática que es muy fácil de hacer son dos triángulos cruzados y vamos trabajando en las puntas no importa el orden de que pongan los primarios ustedes podrían haber puesto el primario el azul acá el amarillo en este lado da lo mismo lo que importa es que una vez que ubiquen los primarios el color secundario tiene que ser de la mezcla de estos dos ok ahora una vez que nosotros tenemos estos colores ubicados en la rosa cromática comienza la teoría del color y en que consiste la teoría del color la teoría del color dice que entre estos colores que están acá surge una relación pero es una relación muy importante que los pintores utilizamos en todo momento cual es esa relación esta relación dice que hay colores que quedan opuestos en la rosa cromática que significa que estén opuestos significa que los que queden opuestos hacen surgir una relación entre ellos que es muy especial cual es esta relación estos colores se van a denominar complementarios este es un color primario este es un color secundario sin embargo al interactuar juntos se llaman complementarios pero porque se complementan porque se llaman así porque entre ellos surge una relación muy especial que dice lo siguiente si estos colores tú los ubicas juntos ambos se potencian es decir cada vez que tú pongas un color rojo al lado de un verde el rojo se ve más rojo y el verde se ve más verde muy sencillo verdad ahora esta misma relación dice que si tú estos colores los mezclas ambos ambos pierden potencia es decir tienden a perder su capacidad de colorar es decir el rojo se ve menos rojo y el verde se ve menos verde no hay que confundirse si los ubico juntos ambos se potencian si los ubico en una mezcla ambos se disminuyen ahora para qué nos podría servir saber esto que acabamos de explicar bueno nosotros cuando estamos pintando un cuadro muchas veces necesitamos que un color se acentúe que un color se vea muy fuerte muy firme en este caso sabemos que si queremos acentuar por ejemplo un color naranja sería bueno poner cerca de ese color naranja algo que tenga que ver con el azul de esta manera el naranja se va a intensificar y viceversa ahora qué ocurre en el caso contrario cuando a veces nosotros hacemos un color lo estamos poniendo en nuestra tela o en la hoja donde estemos pintando y nos damos cuenta que ese color está demasiado fuerte demasiado potente en pintura eso se le llama saturación un color está demasiado saturado en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es agregarle en la mezcla a ese color un poco de su color complementario y así va a perder fuerza porque nosotros decíamos que cuando dos colores tú los mezclas lo que produces es un efecto al gris es decir el color se ve menos intenso se ve más disminuido surge entonces lo que nosotros le llamamos la teoría de las sombras por qué qué es lo que hace que un color se vea lo que hace que ese color se vea es la cantidad de luz cuando la luz impacta en un objeto que tiene ese color nosotros podemos ver el color debido a que está la luz presente cuando la luz no está el color tiende a disminuir y por eso es que cuando nosotros vemos durante el día cuando se empieza a acabar el día es decir cuando llega el atardecer y ya se escondió el sol y ya empieza a bajar la luminosidad es como que todo lo vemos en una especie de blanco y negro son como grises de colores pero ya no vemos estos colores tan fuertes de hecho en este momento ustedes lo están viendo así de fuerte porque yo tengo iluminación si no fuera así estos colores no se verían con esta fuerza ya entonces por qué decimos esto de las sombras porque cuando nosotros vemos algo que está en sombra qué porque está en sombra porque simplemente no le está llegando luz la luz está siendo bloqueada por algo y por lo tanto al no llegar luz nosotros vemos que entonces el color no debiera verse con la misma intensidad por lo tanto supongamos que yo quiero dibujar un edificio y este edificio yo pinto esta pared de un color amarillo cuando hago esta pared de acá donde hay una sombra además de la sombra que hay en el suelo nosotros tenemos que esta pared también debiera ser de color amarillo el gran problema es que normalmente las personas cuando están haciendo este tipo de problema este tipo de pintura a veces yo he visto cuadros en donde pintan esta pared amarilla y esta otra que está en sombra la hacen café o la pintan de un color negro un color muy oscuro o al amarillo le ponen negro entonces qué es lo que ocurre nosotros debiéramos demostrar que esta pared sigue siendo de color amarillo pero un color amarillo que está en sombra por lo tanto si está en sombra debiera ser amarillo pero un amarillo sin fuerza un amarillo sin saturación un amarillo que no tiene color no tiene mucho color por lo tanto lo correcto sería que para poder pintar este edificio yo hiciera un color amarillo pero para pintar esta zona yo debiera pintarla con amarillo y agregarle un poco de violeta de esta forma el color que me va a resultar va a ser un amarillo parecido al café pero sigue siendo amarillo y es un amarillo que ya no tiene tanta potencia y con eso yo debiera pintar esta pared qué pasa si yo mezclo amarillo con negro por ejemplo porque hay personas que piensan que para oscurecer un color hay que ponerle negro es verdad que eso oscurece pero además le cambia su matiz por ejemplo si yo mezclo amarillo con negro el color que me resulta es verde por lo tanto hagan la prueba por lo tanto si yo pinto esta pared con verde no va a dar la correcta sensación de que está en sombra va a dar la sensación de que el edificio le pintaron una pared de un color y la otra de otro pero no va a estar dando correctamente la sensación de sombra la sombra se logra con el mismo color sin fuerza es decir un color mezclado con su complementario otras aplicaciones que podríamos encontrar en la teoría del color por ejemplo en el caso de la peluquería cuando se hacen tinturas para el cabello o tinturas para teñir el cabello nosotros vemos que a veces de esas mezclas que también hacen las personas que se dedican a eso también trabajan con pigmentos también trabajan con colores con pigmentos en realidad vamos a hablar de pigmentos más que de colores cuando trabajan con estos pigmentos a veces ocurre que el resultado final puede ser un color muy anaranjado o puede ser un color demasiado amarillo de hecho para poder arreglar esas mezclas lo que se hace normalmente es recurrir al color complementario es decir nosotros también encontramos en el ámbito de la peluquería tinturas que tienden al morado ¿para qué? para contrarrestar los rubios intensos tenemos pinturas que buscan el azul para contrarrestar los colores anaranjados entonces también en la peluquería se utiliza eso ¿dónde más lo podemos encontrar? por ejemplo en la moda en la moda nosotros podemos ver que a veces se hacen mezclas de colores buscando también esto destacar unas cosas por sobre otras o disminuirla entonces también vemos en la moda el uso de la rosa cromática ¿dónde más? también lo podemos ver en la decoración decoración de interiores decoración de todo tipo nosotros también a veces notamos que se hacen algunos contrastes de color no sé en un living los cojines tienen que tener un color las alfombras de otro y así es decir vamos buscando a veces cómo intensificar algunos colores ayudándonos de los complementarios que son los opuestos en la rosa cromática o a veces por el contrario buscamos disminuir estos contrastes y buscamos colores grises entendamos que cuando nosotros hablamos en pintura de gris no nos referimos necesariamente al blanco con el negro uno mezcla blanco y negro lo que resulta es plomo cuando en pintura nosotros hablamos de grises nos estamos refiriendo a algo que se llama gris óptico es decir el color resultante de mezclar dos colores complementarios importante también saber que cuando ustedes mezclan dos colores complementarios el resultado siempre va a ser más oscuro que ambos colores es decir yo tengo el rojo que tiene una cierta claridad tengo el verde que también la tiene sin embargo yo al mezclarlo lo resultante va a ser más oscuro que cualquiera de los dos siempre el color resultante va a ser más oscuro por lo tanto a veces es necesario mezclarlo con un poco de blanco para que ese gris pueda verse realmente en qué condición está si es un gris rojizo o un gris verdoso obviamente si en esa mezcla yo agregué más rojo que verde será un gris rojizo un gris azulino un gris anaranjado eso va a depender de la cantidad de color que agreguemos en la mezcla pero siempre va a ser más oscuro que los colores que participaron por lo tanto podemos agregar un poco de blanco y así ese color se nos muestra y vemos qué tipo de gris es el que estamos trabajando para ejemplificar esto último que acabamos de explicar vamos a hacerlo voy a hacerlo con óleo porque la témpera como acabamos de ver es un poco transparente tiene poco poder cubridor entonces prefiero valerme del óleo para que les quede más claro pero esto es aplicable para cualquier tipo de pintura bien vamos a explicar la teoría del color con un pequeño ejercicio a ver si queda un poco más claro a ver nosotros cuando estábamos en el colegio normalmente nos hacían dibujos donde uno tenía que hacer alguna figura humana y normalmente lo que uno hacía para lograr el color de la piel era utilizar color naranja ¿verdad? ahora si ustedes ven el color naranja tal como sale del tubo yo en este caso voy a usar óleo porque la la témpera como vimos no tiene mucho poder cubriente y quizás no nos va a permitir que quede tan claro por lo tanto estoy usando óleo ¿ya? pero esto es aplicable para cualquier pintura yo uso el óleo porque fíjense el óleo es muy cubridor por lo tanto no tiene la transparencia de la témpera y por lo tanto me puede permitir demostrar de mejor forma lo que quiero transmitirle ¿ya? entonces fíjense que el color naranja si lo comparamos con la piel no, la verdad es que no se parece en nada entonces ¿qué es lo que hacía uno en el colegio? usaba este color naranja pero decía claro, hay que ponerle blanco pero miren lo que ocurre cuando uno a este color le pone blanco lo que cambia es el tono es decir se aclaró pero pese a que ahora está más claro si yo lo comparo con la piel no se parece tampoco incluso si yo le pusiera más blanco lo que voy a hacer es seguir aclarándolo sin embargo yo no le quito esa saturación el problema el problema que tenemos acá no es el tono es decir no es lo claro o oscuro que pueda estar el problema acá es el matiz es que es demasiado naranja por mucho que yo lo aclare no voy a llegar a que se parezca a la piel por lo tanto ¿qué es lo que tendría que hacer yo acá? en este caso lo más conveniente sería recurrir como estábamos diciendo antes a la teoría del color es decir la piel puede que sea de alguna forma naranja no todas las pieles son iguales a todo esto entonces pero si es de alguna rama el naranja yo por lo menos puedo tratar que se parezca un poco más a la piel ¿de qué forma? decíamos que el problema no es el matiz sino más bien que está demasiado o sea no es el tono perdón sino que está demasiado saturado es decir el naranja está muy fuerte aunque yo lo aclare sigue siendo naranja hay que hacer que pierda fuerza ¿y cómo se le quita fuerza a un color? recordemos que en la teoría decía que había que mezclarlo con su color complementario los colores complementarios si tú los pones juntos ambos se potencian pero si tú los mezclabas pierden fuerza vamos a hacer el intento entonces utilicemos vamos a limpiar acá vamos a usar un poco de naranja le vamos a poner un poco de blanco y le vamos a poner un poco de azul que es su color complementario fíjense que el naranja con la mezcla del azul ya perdió su fuerza es decir sigue siendo naranja pero ahora es un naranja que ya no tiene mucha fuerza es como que se volvió más plomo se volvió más gris ahora fíjense lo que ocurre cuando yo lo comparo con el color de la piel es mucho más parecido entonces fíjense lo que hice yo acá tuve que mezclar dos pasos de colores es decir al naranja le tuve que agregar primero blanco después más blanco sin embargo acá solamente con la añadiendole azul ya se parecía luego lo que hacemos los pintores es seguir ajustando el tono porque a lo mejor yo puedo considerar que quizá debiera ser más claro todavía y podría añadir más blanco y buscar un parecido no se quedó ahí está demasiado claro a lo mejor para otras zonas de la piel podría resultar pero lo que puedo hacer a lo mejor también variar el matiz y agregarle un poco de carmín quizá para que sea más rosado porque mi piel es un poco más rosada entonces pero toda búsqueda que yo haga va a ser dentro ya de una de un matiz más correcto o sea acá estoy mucho más cerca estoy mucho más cerca de parecerme al color de la piel que dentro de esto y fue porque usé la teoría del color cuando alguien no ha estudiado teoría del color normalmente los retratos le salen las caras muy naranjas por lo mismo porque no le añaden su color complementario esto es algo que antiguamente se enseñaba como una de las cosas más básicas y hoy en día desgraciadamente ya no se enseña a veces hasta en las universidades esto ya no se toma muy en cuenta ¿por qué? porque se considera anticuado o porque las nuevas pinturas que se hacen ya no requieren de este estudio es decir si tú quieres pintar el mar de color rojo tú lo pintas rojo entonces ya esto como que quedó obsoleto sin embargo para quienes gustamos de la pintura bien hecha o de la pintura clásica esto es primordial es decir para aprender a colorear uno tiene que saber primero teoría del color entonces ahora que sabemos un poco más de color podemos iniciar de mejor forma nuestro ejercicio vamos a necesitar pocos materiales los cuales son un conjunto de témperas pueden ser básicas con unos pocos colores lo importante es que estén los colores primarios el rojo el azul y el amarillo con esos tres colores más el blanco podemos hacer prácticamente todos los demás luego necesitamos unos cuantos pinceles de distinto tamaño ojalá también un frasco para depositar el agua anabel no te tomes el agua si queremos que nuestro trabajo sea mucho más limpio podemos usar dos frascos uno vamos a usarlo para lavar pinceles vamos lavando los pinceles acá y en este otro vamos a ir sacando el agua que necesitamos para hacer colores de esta manera vamos a trabajar mucho más limpio también necesitamos mezcladores en caso de que no tengan mezcladores se puede usar un plato y en este plato podemos ir haciendo nuestras mezclas y por último un trapo de limpieza con este trapo nosotros vamos a ir evitando mancharnos teniendo problemas como esta vez nuestra preocupación principal será la aplicación de pintura podemos simplificar el proceso de dibujo procediendo a calcar una hoja previamente impresa para ello podemos utilizar papel de calco el cual pondremos bajo nuestra fotografía y comenzamos el proceso de calcado nunca está de más recordar que trabajar con papel de calco requiere algunos cuidados mínimos como por ejemplo evitar que se mueva nuestra hoja o que surjan arrugas en el papel de calco luego tenemos que marcar una a una las distintas zonas del dibujo aunque parezcan muy pequeñas ya que cada una de ellas representa un color diferente que tendremos que plasmar a la hora de comenzar nuestra pintura pero que ocurre si no tenemos papel de calco lo que podemos hacer en este caso es voltear nuestra hoja y rayar por la parte posterior con lápiz de grafito ojalá un lápiz de tipo blando y así vamos rayando cada una de las zonas de nuestro dibujo para posteriormente volver a voltear nuestro papel y comenzar a dibujar por el lado del frente algo que puede ser muy importante a la hora de hacer un dibujo limpio anabel anabel no te acuestes ahí ya abajo 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 pero abajo estás sobre mi dibujo abajo al trabajar con témpera es como mezclamos las témperas dijimos que necesitábamos un mezclador pero acá viene la parte importante siempre es bueno tener algún utensilio puede ser alguna cucharita yo uso esta espátula pero puede ser un palito de helado cualquier cosa con la cual nosotros sacamos el color que necesitamos lo ponemos en el mezclador y después lo limpiamos de esta forma podemos mezclar colores tan distintos como por ejemplo el mismo blanco con el negro y no vamos ensuciando los tubos que eso es súper importante y siempre ocurre normalmente uno mete el pincel para echar color y después mete el pincel en el otro tubo y se van mezclando y van quedando sucios todos la idea es que siempre nuestros tubos estén limpios para poder trabajar y lograr colores perfectos en este caso nosotros podemos hacer la mezcla y si me faltó más color yo vuelvo a tomar con mi cucharita o con mi palito de helado y después lo limpio de esta manera el palito de helado siempre va a estar limpio y nosotros vamos a trabajar acá se entiende o sea lo importante de mantener siempre nuestros tubos limpios y una vez que se desocupan los tubos los vamos a cerrar para evitar que se nos vayan secando o que por algún momento por algún accidente podamos volcar alguno y se nos derrame el contenido bien teniendo entonces todas nuestras instrucciones no nos queda más que comenzar a pintar cuidadosamente ojalá siempre desde izquierda a derecha para evitar rozar con nuestra mano la pintura todavía fresca también también es bueno recordar que se debe trabajar en forma minuciosa y tranquila sin preocupaciones ni distracciones para que nuestro dibujo tenga toda nuestra mejor intención otra cosa importante a tener en cuenta es que todos nuestros colores tendrán que pasar por el mezclador aún en el caso de aquellos colores que aplicamos puros como ahora estamos aplicando el color negro de todas formas hay que hacerlo pasar por el mezclador para otorgarle la consistencia correcta normalmente los colores en el tubo o en el frasco están un poco más espesos de lo normal por lo tanto debemos analizar si aplicar agua o solamente revolverlo pero en ambos casos tiene que hacerse en un mezclador fuera del frasco de esta forma tendremos la consistencia perfecta para aplicarlo sobre nuestra hoja la consistencia del frasco ¡Gracias! Una mezcla es entender que es mucho más fácil lograr un color cuando partimos esa mezcla por el color más claro presente en ella. En este caso, cuando queremos hacer el color naranja, comenzaremos poniendo en nuestro mezclador el color amarillo, al cual le añadiremos una pequeña dosis de rojo para lograr el color naranja. Paulatinamente, continuamos agregando otras mezclas para hacer diferentes colores, podemos agregar más rojo o quizá un poco de negro para dar unos tonos ligeramente café. De esta forma, tenemos que ir buscando uno tras otro todos nuestros colores. Podemos reutilizar alguna mezcla ya hecha o limpiar el pincel y comenzar una nueva mezcla para lograr el color deseado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Anabel... Anabel... No te acuestes ahí... Ya... Suéltame... Pero... Ya... 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 Ya...